En 1964 comenzó lo que todos conocemos como la invasión británica al mercado musical norteamericano o lo que es lo mismo, el inicio de la Beatlemanía. Acompáñenme a revisar la forma en que los Beatles comenzaron a conquistar el gran mercado musical americano y lo que fue el inicio de lo que todos conocemos como la invasión británica. Vamos a ver los detalles. El primero de febrero de 1964 pasó a la historia como el día en que los Beatles llegaron al primer lugar de las 100 canciones más populares en Estados Unidos. Había sido un trabajo arduo, difícil y un largo camino por recorrer. Un año antes, tres diferentes canciones de los Beatles habían sido rechazadas por el sello disquero al cual pertenecían sus primeras grabaciones. Los Beatles grababan originalmente para Emmy en Inglaterra. Emmy era distribuido y representado en Estados Unidos por el sello Capitol. Los ejecutivos de Capitol le habían dicho a Brian Einstein que no era el tipo de música para el mercado americano, que dudaban mucho de que esas canciones pudieran llegar a ser éxito. Einstein no se dio por vencido y siguió luchando hasta llegar a conseguir una oportunidad de conquistar el gran mercado americano. Después de haberlo intentado con otras canciones que habían sido rechazadas por la disquera, Brian Einstein decidió visitar personalmente a los ejecutivos de Emmy en Nueva York y tratar de conseguir algunos contratos para los chicos de Liverpool. Medianamente logró conseguir un par de conciertos en el Kearney Hall de New York por el cual le pagaron únicamente $10,000. Además, logró conseguir un par de presentaciones en el Ed Sullivan Show en apenas 15 días. Un alto ejecutivo de una disquera había visto lo que sucedía en Londres con los Beatles. Él venía de un viaje largo y tenía que hacer un cambio de avión en Londres y coincidió con la llegada de los Beatles que regresaban de Suecia de dar conciertos. Vio la histeria colectiva de las chicas en el aeropuerto y dijo, esto no puede ser solo para Europa, tiene que llegar al mercado americano. Obviamente no conocía a Brian Einstein ni sabía quién estaba detrás de los cuatro chicos de Liverpool. La primera vez que los Beatles sonaron en la radio por aquella época, sonaron en una emisora de Washington por una copia que había traído una azafata en la línea aérea donde trabajaba. En 1963, estas canciones fueron rechazadas por las disqueras por faltarles calidad y no ajustarse al mercado americano. Pero eso es otra historia. El primero de febrero de 1964, la canción I Wanna Hold Your Hand llegó al primer lugar en la lista de las 100 más populares en Estados Unidos. Llegaron a imponer un récord de ventas. La canción, antes de salir, tuvo una orden de 940,000 copias. Además, viendo lo que había sucedido en los conciertos y las presentaciones de Ed Sullivan, la disquera Capitol tomó la decisión de imprimir un millón de posters que fueron distribuidos en los puntos de venta y en las principales localidades consumidoras de la música de aquella época. En Estados Unidos, apenas habían pasado 11 semanas desde el asesinato en Texas a John Fitzgerald Kennedy. Los Beatles llegaron en un momento para levantar el ánimo de la juventud que se rindió a las canciones, al estilo y a la forma de ser de los cuatro de Liverpool que cantaban I Wanna Hold Your Hand, imponiendo un nuevo récord de distribución, un nuevo récord de ventas e iniciando lo que ya todos conocemos como la invasión británica al mercado norteamericano. Han pasado 59 años desde aquel primero de febrero y sin embargo los Beatles no pasa un día en la vida de la radio o de la televisión en que alguien descubra los cuatro fabulosos de Liverpool, The Beatles, el grupo que cambió la música y la forma de ver rock. The Beatles El nuevo Triângulo El nuevo Triângulo